¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Chicos, chicos, esperad, esperad! ¿Qué pasa? Es el primer cumpleaños de Bruno, hay que preparar una fiesta. Hoy cumple un añito. Es verdad, una fiesta muy chula, ¿no? Con globos, pasteles, confetti y todo, ¿no? Sobre todo con muchos guapitos. Bueno, familia, si queréis ver el vídeo de hoy, ¡nos vayáis! Chicos, ¿vamos allá? ¡Sí! ¡Vamos allá! ¿Cuántos añitos cumple el nene hoy? ¿Uno? Mira ahí. Mira, ¿uno? ¿Uno? Haz uno. Haz uno. ¿Quiere venir conmigo hoy? ¡Un añico! Bueno, familias, voy a preparar la fiesta. ¿Quién me acompaña? Bueno, familias, pues como hemos dicho, vamos a preparar la fiesta de cumpleaños de Bruno. ¿Qué, papá, cómo lo llevas? Muy bien, ya está. ¿Y es el último? Pues a mí me toca ir a preparar. ¿Qué es la mesa de ahí? Vamos. Muy bien, pues ya tenemos los regalitos de Bruno. Si los queréis ver, tener un poquito de paciencia. Enseguida estamos con los regalitos. Bueno, y a mí me toca empezar a decorar la mesa. Ya le he comprado un número uno. Y ahora veremos a ver todo dónde lo ponemos. ¡Oh! ¡Cómo huele! Y este mantel, no, es que mantel fuera. Se lo vamos a poner de color azulito. Bueno, ha venido un ayudante, ¿eh? ¿Vamos a ayudarnos? Sí. A ver cómo va esto. Papá, yo he comprado esas cortinas porque me han hecho gracia. No sé dónde las vas a poner. Ni sé cómo va. Es una cortina con mucho brillo y brillo. Más que una cortina... Mira, mira. Esto no es purpurina. Esto es muy cortito, ¿verdad? Esto es para una puerta, no... Hay que ponerla aquí detrás del número uno. Hombre, no. Esto va a quedar mal. Esto no. Aguanta, y Leo, mira. A ver, a ver. Esto, ¿qué, qué, qué? No cubre la pared entera. Polina, a mí este me había gustado. A ver, podríamos... Sí, pero necesitas tres, ¿no? Para que cubra todo. Nada, ¿la guardamos? No, vamos a poner la puerta. Esto es para que no entre las moscas. Mira, se pone la puerta y tú pasas, pero la mosca y los mosquitos... Y ya estamos, ya estamos. Y se va. Bueno, nada, que a mí me había gustado, pero... Espera, es que se lo pongo allí. Me había gustado, pero... Mira, para una foto sí que sirve, ¿no? Ya está. Bueno, vamos a quitar este mantel, ¿eh, Leo? Y le ponemos, ¿cuál? El azulito, ¿eh? Sí, el azulito. Venga, tenemos a Bruno dormidito, que estaba cansado así. Lo vamos a aprovechar y lo haremos mucho rápido. Venga, tira. Bueno, familias, le he comprado la decoración de pandas porque me hacía mucha gracia. Mira, en este pone el número uno. Y también algunos globitos de varios colores y estos que tienen estrellitas y los vamos a hinchar. Mira, mamá, lo que he hecho. ¿Qué estás haciendo? Una torre. Una torre. Y me han sobrado dos. Qué artista eres. Hemos hinchado unos cuantos globos azules y mira, tenemos estos que tienen forma de estrella y tienen una cánula para hincharla. Bueno, se va hinchando, ¿eh? Tachán, estrellita. Pero, papá, ¿no decías que no cubría todo? Bueno, tú has dicho que te gustaba, pero vamos a ponerlo. Estamos preparando la mesa. Sí. Está quedando bastante chuli. Aún nos quedan unas cuantas cositas, ¿eh? Venga, globos. ¿Ponemos los globos? Sí. Vale, tenemos aquí un montón de globos. Esto normalmente ya viene con el hilo pasado, pero me acabo de dar cuenta que hay que pasar letra a letra. O sea que aquí tengo un ratito yo, ¿eh? Sí, yo estoy hinchando de estos globos. Multicolor. ¿Te ayudo? Sí, ayúdame. A ver, ¿qué pasa aquí? ¿Qué estáis poniendo todos los globos en el mismo sitio? Esta es la pared de los globos. Pero, a ver, que hay otra pared aquí que también hay que decorar. A ver, no podemos poner globos por toda la cocina. ¿No me dices tú de Leo que se pone todas las bolas del árbol en el mismo sitio? Pero es que mira, lo has tirado todo. Es una columna de globos. Verás que a Brunito le gusta. Vendrá aquí y los querrá pinchar todos. Sí, no, sí. Brunito los tirará todos de ahí, pero bueno. Ahora dice que se va un poco para el lado, un poco. Ahí ya es. Pero se va al mismo lado. Que tengo un hueco ahí arriba. Todo aquí. Mira, mamá, está la pared de los globos. Y luego, este es el lado de los globos. Que hay por aquí, encima del mueble. Y aquí también hay. Ya tenemos globos repartidos. Si quería mamá que los repartiéramos, pues ya está. Pero no hay. Aquí, en la columna esta. A ver mamá, ya hay suficientes, ya está. No me puedo friar de vosotros, de verdad. Mira, ahí puedes poner todo lo que quieras. Con el árbol de Navidad, dice que yo soy mutiquismiqui. Y ordenándolo, y ahora aquí con la columna de globos se ya mutiquismiqui. Sí. Ha quedado chulísimo. Diego, pon eso de verdad, tranquilito, eh. Silencio porque está dormido. Ahí, ¿para eso? Aquí queda bien. Sí. Bueno. Hemos puesto unos globitos en los lados. Y aquí se lee perfectamente. Vale, pues faltan los snacks, ¿no? Sí. Este será para el pastel. Esto nos ponemos así. Y aquí podemos ponerle galletas para brumitos. Galletas para brumos, exacto. Me gustan mucho. Mira quién viene por aquí. Bills, que se ha quedado fuera. Que ya hace fresquillo. Venga, pasa, Bills. Mira cómo entra. Venga. Seguro que entra volando. Entra volando. Bueno, como podéis ver, ha oscurecido. Son solo las 5 o las 6 de la tarde, son, ¿no? Sí. Lo que pasa es que ahora ya oscurece muy rápido. Vamos para adentro, que hace fresquillo ya. Ya no me resisto. No te resistes, ya lo veo. El vapor libre, eh. Ya ha empezado. Bueno. No ponemos mucho porque es por la tarde y si no, luego nos cenáis, ¿eh? Luego hay que cenar, ¿eh? Familias, este año todo es un poco diferente. No podemos hacer la fiesta con amigos porque no nos podemos reunir tantas personas. Así que nos toca hacerlo en familia. Sí, ahora mismo hay restricciones donde vivimos y no se puede desplazar la gente. Estamos en fin de semana, es sábado y no se puede desplazar la gente. No pueden venir los invitados. Pero bueno, ya inventaremos algo, ¿no? Algo haremos. Algo haremos. Cuando se despierte, brumito, haremos una videollamada o algo. Hemos encontrado unas patatas con sabor a trufa. Creíamos que estaban caducadas, ¿eh? Creíamos que las patatas estaban caducadas porque tenían un sabor que... Bueno, a mí me sabía a gasolina. Digo, esto ha fermentado o algo. Iba a explotar, ¿no? Como te descuides, talla la bolsa. Patatas con sabor a trufa. Si os gustan, decídmelo en los comentarios. Personalmente no son las que más nos gustan. No las hemos probado, ¿eh? Bueno, las hemos probado. Sí, pero nunca. Ahora sí. Es la primera vez. Sí, claro, es la primera vez. ¿Ya se ha despertado? Sí. Por aquí llega el rey brumito. Bruno, ¿qué es todo esto? Es para ti. ¡Feliz cumpleaños! ¡Hola! A ver si lo aguanta. Mira cuántos globitos, Bruno. ¿Te gusta el tamate de globitos? Mira, mira. Mira, mira. Cuántos globos. ¡Bien! Mira, ¿quiere una galletita? Sí. Una galletita. Una galletita. Para el cumpleañero. ¿Se ha despertado con hambre? Bueno, pues nada. A merendar. El primer cumpleaños de Brunito. El primer cumpleaños, Brunito. ¡Buenito! Venga, vecino, otra vez fuera. Venga, que vamos a sacar el pastel, Bill. No te vayas. ¿Qué le ha pasado? No, el gallo ese. Se ha resfriado. Vamos a hacerle la foto al pastel. Sí, porque ya. Durará poco. Durará poquísimo así de bonito. Tenemos un gallo colchipado. Estamos llamando a más gente aquí. A ver, estoy añadiendo. Voy por cuatro por ahora. Hola. Vaya, que complejo. Venga, voy a ponerle la velita. ¡Ya! ¿Preparados? Venga, chicos. A la de uno, a la de dos y a la de tres. Una, dos y tres. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Te deseamos todos. Cumpleaños feliz. ¿Vas a poder soplar, Bruno? ¿Vas a poder soplar, Bruno? ¿Pagamos? Ay, qué bonito. Chicos, excelente. Excelente. Siempre lo será. Siempre lo será. Siempre lo será. Venga, chicos. A ver si sopla, a ver si sopla. Sopla, Bruno. Sopla ahí. Bueno, yo creo que los hermanos le van a tener que ayudar a soplar. Venga, a ver si sopla. Venga, a ver si sopla. No, el pastel no se lo puedo dejar a él, que la quería es poca. Adiós a todos, gracias. Adiós. No lo hablamos. Vale, hemos hecho una llamada. ¿Cuántos? ¿Ocho? ¿Ocho personas? Yo ya allí. Ocho o nueve personas a él. Más, más. Bueno, claro. Cada persona en su casa pues habían varios familiares, o sea que unos cuantos. Bueno, hemos juntado muchos sin juntarnos, ¿eh? Sí, hemos hecho algo jodido. Y mirad qué pastel más chulo, ¿eh, Bruno? Y es un pastel chulísimo. Miriam le ha hecho un pastel que es más clave. También le he hecho el de la Smash Cake, que le hicimos una sesión de fotos, que ya la habéis visto por mi Instagram, mamaturo y barra abajo oficial. Y, claro, ese pastel lo podía tocar, por eso ha ido allí a meter la mano. Él quiere meter la mano. Hay muchos animalitos, ¿eh? Ahora va por su hermano. Me ha dicho que tengo que cortarlo así. Qué pena con lo bonito que le ha hecho conmigo. Y se tumba en el plato. Y de aquí... ¡Una! Se pone así, lleva fresa, vainilla y popo. ¡Una! O sea que... ¡Rulito! Vaya pastelazo, ¿eh? Mira, tengo una idea. Como hay tres aquí, tres dibujitos. El grande para mí, el mediano para Leo y el pequeñito para Luisito. Vale. Una que no sabes tú, ¿eh? Claro, siempre sale ganando eso. ¿Está bueno, hijo? ¿Ya has pegado a comer? ¡Claro! ¡Cucharillas! Mira qué buena pinta tiene esto. Porque no permitimos porque es tu cumpleaños, ¿eh, Bruno? Vamos a probar un poquito de pastel, Bruno. ¿Es mío, ¿qué? Sí, es mío. Mira, con frambuesa. Está comiendo, ¿eh? ¿Está bueno? Él siempre abre la boca. Siempre está disfrutando de la comida. Sí, me ha gustado. ¡Aquitísimo, ¿eh? Llevo todo el día soñando con probar el pastel. Porque es que es una pinta. Mmm. Un 10, no un 11. ¿Qué pasa, bicho? Es la hora de los regalos, ¿no? ¿Quieres regalos? Mirad todos los regalitos que tiene allí. Los dos. Uno para uno, va. ¡Regalos, regalos! ¡Ayuda, Lili, que no sabe! ¡Que lo abra, que lo abra! ¡Una cámara de fotos! ¡Una cámara de fotos! ¡Gracias, poquitos! ¡Qué bien! Lo quiero probar ya. ¡Un, dos, tres! ¡Canta conmigo! ¡Canta conmigo! ¡Uno, dos, tres, tres! ¡Ya estaba mirando! Mirad otro regalito. ¡Otro, otro! ¡Otro, otro! ¡Rómpelo, va! ¡No, estoy yo, estoy yo, estoy yo! ¡Venga, ayúdale, ayúdale! ¡Wow! ¡Sí! ¡Bien! ¡Uy, un pico de Navidad! ¡Como el que tenemos los tetes! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Venga, Bruno, ábrilo, ábrilo! ¿Qué hay ahí? ¡Sí! ¡A ver, a ver! ¡Un conchetito! ¡Un conchetito! ¡Ah, ya estoy para levantar este! ¡Sí! ¡Está contento! ¡Otro! 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 Rompelo tú, si eso te va a gustar romperlo Es lo que más te va a gustar ¡Es lo que más te va a gustar! 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 ¡Hola! ¡Qué bonito! ¡Un cuentecito! ¡Un cuento para primo! ¡Un cuento para primo! ¡Ey! Bueno, un cuento, no unos varios cuentos, ¿no? ¿Un cuento cuento? ¡O uno! ¡Con canciones! ¡Y todo! ¡Venga! ¡Vamos a darle otro! ¡Leo! ¿Le das tú este? ¡Este me ha gustado, eh! ¡Este es muy especial, eh, Leo! ¡Este es el más chulo de todo! ¡A verlo! ¡Este regalito es muy, muy especial! ¡Esta forma creo que ya sé lo que es, eh! ¡Sí! ¡Estás contento, eh! ¡Este regalito es de Bruno, eh! ¡Sí, sí! ¡Para Bruno! ¡Aaah! 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 ¡El juego de Leo! ¡El juego de memoria de Leo tuve! ¡El juego de memoria! ¡Mira, mira! ¡Qué chulo! ¡Oye, profesor! ¡Con las tarjetitas! ¡El profesor! ¡El profesor! ¡La bruja Gunilda! ¡Eso le ha gustado, eh! ¡También! ¡Yo creo que lo que más le va a gustar! ¡El desorden, el desorden, eh! ¡El desorden! ¡El tete! ¡Sí, el tete! ¡El tete! ¡El tete no! ¡El tete no! ¡Mira quién había aquí! ¡No, Gunica no es el tete! ¡El regalito de YouTube! ¡Qué! ¡Que lo haga! 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 ¡Un regalito! ¿Eh? ¡Otro regalito! ¡Otro regalito! ¡La caja! ¡No sé qué es! ¡Aaah! ¡Ropa! ¡No! ¡No! ¡Y ahora sí! ¡Ropito! ¡Un montón de ropita! ¡Qué bonito, Bruno! ¡Qué bonito! ¡La caja! ¡La caja! ¡La caja! ¡La caja! ¡Ropa! ¡Esto yo creo que sale de la madre, la mami, eh! ¿Verdad? ¡Y ropa! ¡Bien! ¡Otro! ¡Otro! ¡Venía, Bruno! ¡Tú vente! ¡Porque sea más mayor que el capello este! Bueno, está practicando para Navidad ya, eh! ¡Se falta un poquito! ¡Sí! ¡Toma! 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 ¡Toma el agua! ¡Toma! ¡Qué contento! ¡Mira su cara! ¡Mira el capitán espárrago! ¡Sí! ¡Espárrago! ¡Venga, Bruno! ¡Venga, Bruno! ¡Venga, Bruno! Creo que ese es el último, eh! ¡Este es el último, eh! ¡Sí, ese es el último! ¡Ayúdale! ¡Que lo abra! ¡Abrá! ¡Abrá! ¡No te lo dejamos a ti! ¡Abre tú! ¡Abrá! ¡Sí! ¡Sí! ¡Claro! ¡Ya está abriendo, eh! ¡Ya aprende! ¡Ya aprende! ¡Ya ha visto algo por ahí! ¡No se lo puede creer que lo dejemos romper cosas! ¡¿Qué es eso?! ¡Sí! ¡Toma! ¡Un juguete! ¡Un juguete! ¡Un juguete! ¡Un juguete! ¡Van creciendo! ¡Y crecen tan rápido! ¡Mira luego! ¡Mira luego! ¡Mira luego! ¡No se hacen así de feo! ¡No! 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 ¡Pues hasta aquí el vídeo de hoy! ¡No nos olvidéis de darle al like! ¡Al regusto! ¡Y al compartir! ¡Adiós! 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 ¡Un besito a todos! ¡Adiós! 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 ¡No nos olvidéis!